Realmente un orgullo y una alegría tener amigos que van llegando ya a minutos de empezar las actividades del festival. Así que mucha adrenalina, se ha vivido estos últimos días acá, estas últimas horas, con la preparación de todo lo que significa, porque es como cuando invitas amigos a tu casa, querés que esté todo en condiciones como para que estén bien, se sientan bien atendidos y alojados. Así que bueno, en eso estamos y bueno, sabemos que Salto es hospitalaria y los va a recibir muy bien también. Bueno, hoy comenzamos con seminario, hay dos seminarios creo hoy. Hoy tenemos dos seminarios y después tenemos la presentación de callejero y después tenemos la milonga, así que tenemos ya cuatro actividades en el día viernes. Primer seminario el que das vos. Primer seminario, un seminario sobre cómo dar clase de tango a los niños. El segundo seminario lo tiene mi amigo Ezequiel Sabela, si le podés preguntar qué es lo que va a dar. Y acá también tenemos unos amigos que han venido de otra provincia, así que también podés charlar con ellos. Bueno Ezequiel, ya en alguna otra oportunidad hemos charlado contigo. Hemos charlado. ¿Tu seminario a qué se va a referir? Voy a trabajar un poco lo que es musicalidad y abrazo cerrado en tango estilo milonguero. Chiquitito, apretadito para la milonga, cuando estamos todos apretados, y transitar las diferentes orquestas dentro del abrazo cerrado. No de capital, somos del interior, de Belville. De Belville. Casi... ¿Belville o Belville? Belville, Belville, nada más que nosotros le decimos Belville. Contanos de tu presencia aquí, por qué. Bueno, nosotros somos compañeros conocidos con Juan y Ezequiel, y bueno, vamos donde sentimos olor a tango y a festival, nos vamos acercando. Nos vamos alternando un poco en cada festival, porque a todos no se puede. Entonces, bueno, a uno le toca un mes, el otro mes, y bueno, y a este que es en febrero le tocó a Juan. Y ya le habíamos prometido, y bueno, y no. Sí, cordobés de Belville. Hace varios años que ya venimos transitando por los caminos del tango, por los senderos del tango, recorriendo todo el país, en todo evento, en todo festival, en todo encuentro que se haga de bailarines de tango, generalmente de tango social, del tango que se puede aplicar en las milongas. Entonces, hace varios años que nos conocemos con Ezequiel, nos conocemos con Juan William, de varios encuentros en varios lugares, inclusive hasta de Uruguay, nos hemos conocido en encuentros de tango. Hace ya 6, 7 años que venimos transitando por el camino del tango, y no podíamos dejar esta oportunidad de que Juan hiciera un festival, de venir a visitarlo. Es una forma muy linda de llevar el tango a la masa, ¿no es cierto?, que el tango sea popular. ¡Suscríbete al canal!